¿Cuál de estas hierbas que acaban de mirar es la albahaca de cocina? ¿Cuál es la de cocinar y cuál es la de medicina? Bienvenidos a su segmento Patio Verde. Les saluda Ramón Potosme y estoy feliz aquí desde el Nambume en esta ocasión contándoles un poco sobre estas hierbas que son un poco comunes y que la gente las conoce bastante. Y cuando la gente me pregunta ¿Cuál es la albahaca de cocinar y cuál es la albahaca de medicina? Y entonces me pone a reflexionar y cómo plantear una respuesta adecuada. En estas hierbas que ustedes acaban de mirar por acá tenemos al menos cuatro variedades de albahaca pero existen decenas de variedades de albahaca desde colores morada, algunas un poco púrpura, oscuro, casi negra, hojas pequeñísimas como esta que está por acá, que es la albahaca china verde, hay de esta también morada, las albahacas de porte mediano, un poquito más gruesas, hay unas que huelen un poco más a limón, hay unas que huelen a anís, hay unas que huelen a pimienta de olor, que es esta que están viendo por acá, que es la albahaca indígena, que más al ratito les voy a hablar sobre ella, y la que está al centro, que es la albahaca genovesa. Entonces, usualmente la gente me pregunta por la albahaca de cocinar y se refiere a la albahaca italiana genovesa, porque de alguna manera la información que hay, la literatura, y es como la mejor vendida para cocina. Pero la verdad es que todas las albahacas son para cocinar, eso va a depender de los gustos, de las culturas, cuando me preguntan, necesito albahaca de cocina, y se refieren únicamente a la genovesa, estamos como restringiendo nuestro paladar, restringiendo nuestras opciones para comer, o para saborizar nuestras comidas, o inclusive para hacer algún té, o para hacer alguna medicina. Todas las albahacas tienen propiedades medicinales, y todas las albahacas son comestibles. No existe una que es exclusivamente para cocina, y una albahaca que es exclusivamente para medicina. Cuando la gente viene y me dice, por ejemplo, una persona oriental y me dice, busco una albahaca de cocinar, no busca la albahaca genovesa, de hecho me ha tocado que me dicen, y yo les muestro la albahaca genovesa, y me dicen, no, esto huele muy poco, esto no sirve para cocinar, y estamos hablando de la genovesa. Y cuando les enseño de las albahacas, un poco de hojas más menudas, que huelen muy fuerte, entonces, esto sí es de cocina, me dicen, esto sí sirve, porque esto sí aromatiza. Entonces, lo que es de cocina, es relativo a lo que nosotros consideremos, que es más útil, según nuestra gastronomía. Y, por ejemplo, la albahaca genovesa, es muy rica en pasta, muy rica en pizza, pero porque, más o menos, de allí vino la costumbre, es más europea, más italiana, pero si pudiéramos hacer alguna carne, o algún chop suey, o algunas otras combinaciones, podemos ocupar estas, que son un poco más, de olores mucho más fuertes. Y hay unas que son de olores muy tenues, y que tienen olores muy deliciosos, que podríamos hacer alguna salsa, o lo que su creatividad les dé. La albahaca china, por ejemplo, tiene unos olores poderosos, y tiene un toque de anís, que da hasta ganas de comerla, así en verde. Y por acá tengo una, que me gusta hablar mucho de ella. Esta no la tengo en macetita, o en bolsita, porque esta es una albahaca silvestre. Aquí en nuestro país nace sola. Estamos hablando de la albahaca indígena. Es una hoja un poco más suave que el resto. Es una hoja grande. Esta es una hoja ya de racimo floral, entonces está pequeña. Esta hoja puede ser como cuatro veces más grande, que esto que acaban de ver acá. Y tiene un olor como a pimienta, a pimienta de chapa, o pimienta de olor. Entonces, esta la podríamos ocupar en comidas, por supuesto, en salsa. Y tradicionalmente aquí se ocupa para baños, por ejemplo, cuando alguien tiene fiebre, algún dolor de oído, o cuando queremos hacernos un baño aromático, simplemente huele sumamente delicioso. Bueno, las albahacas en general son plantas que requieren muchísimo sol, y un suelo bien nutrido. Tenemos que agregarle una composta, lombrihumo, o alguna tierrita de hojas que podamos hacer en nuestras casas. Y tenemos que contimerearlas. Casi todas las albahacas, salvo la china y la indígena, que aguantan bastante, hay que contimerearlas, hay que ayudarlas, porque no son plantas nativas de América, y mucho menos de América tropical. Cuando llega el invierno, ellas comienzan a afectarse un poco. Sobre todo la albahaca italiana, que la gente me habla que es muy difícil de cultivarla, y es verdad, porque ella está acostumbrada a suelos muy secos, muy drenados y a poquísima lluvia. Y aquí es cierto que en el verano está súper seco en Nicaragua, pero cuando llueve aquí dos o tres días seguidos, entonces ya para ella eso es un problema, porque tiene una humedad relativa muy, muy alta. Entonces, ¿cómo reproducimos las albahacas? Algunas abuelas tienen muchas experiencias, nosotros lo hacemos de todas las maneras posibles, algunas, por ejemplo, para conservar su variedad, como la albahaca genovesa, que a veces las quiere la gente exactamente de la misma variedad, como esta de hoja grandota, las reproducimos por esqueje. Es decir, cortamos una ramita, la ponemos a pegar, y una vez que chorra ahí, ya la sacamos. Y usualmente, la mayoría de ellas se reproducen por semillas. La albahaca taiwanesa, por ejemplo, que es la de portes medianos, se reproducen hasta solas. Uno pone una matita y comienzan a nacer alrededor. Esta que tengo por acá, nace por montones, nace hasta en la piedra, con eso les digo todo. Esta es una planta que nace solita, entonces podríamos agarrar semillas y reproducirlas por semillas. Un dato importante, esta albahaca que está por acá, que es la albahaca china verde, hay también en moradito. Esta es una planta que solo la reproducimos por esta quita. No da semillas fértiles. Ella florece muy lindo, da unas flores liras preciosas, o blancas, pero no pega la semilla. Nunca habíamos nacido una matita. Hemos sacado semilla nosotros para probarla, pero no nace. Y en este caso es a través de un esqueje, a través de una estaquita. Si ustedes la quieren poner en un vasito con agua que eche raíz, una vez que eche raíz la trasplantan, o la ponen en un vasito descartable que ya pasó, pero la pueden poner de distintas maneras. Así que recuerden que las albahacas no existen de cocina o de medicina, todas son medicinales, y todas son comestibles, va a depender de nuestro gusto. Pero en todo caso, abramos nuestra mente y abramos nuestro paladar para que probemos todos los sabores posibles. Recuerden que nosotros somos Nambume Ancestral y estamos en Carazo, en la comarca Caña Blanca, y pueden buscarnos en nuestras redes como Nambume Ancestral en Instagram y Facebook.